Es maravilloso porque encontrar un joven, como es Enzo Pereira, que distribuye la Quilme, es el camionero de la Quilme, o Pepsi, para Cafaratti trabaja, nos llegó un pedido, le pagó mi socio y obviamente los billetes de mil son muy finitos y bueno, se fueron, hay más cantidad de dinero de lo que era. Entonces, cuando termino la caja, voy a cerrar la caja, mi computadora me decía que me faltaba dinero. Entonces, bueno, el proveedor más grande que habíamos tenido esa mañana era ellos. Mi socio lo llama, Enzo, y Enzo dice, cuando llego a Montevuey, hago caja y si me sobra es porque es la tuya. A los 40 minutos más o menos llamó, dijo, si me sobró, mañana te lo llevo. Y así fue, al otro día, Enzo llegó a la mañana y me llevó el dinero. Y la verdad, fue muy agradecido, porque es un chico muy joven, muy honrado, porque el dinero no tiene marca. Él podría haber hecho, con la situación económica que vivimos todos, ¿no es cierto? Nunca viene mal una plata de más. Pero dice, como no era mía, dice, a mí me enseñaron que lo que no es mía hay que devolverlo. Así que, yo muy, muy contenta, la verdad. Su familia debe estar orgullosa, espero que llegue hasta allá, hasta Corral del Busto. Dije Montevuey, pero es Corral del Busto. Perdón, lo rectifico. Corral del Busto. Y, bueno, yo lo publiqué, lo publiqué porque me pareció un buen gesto y digno de imitar. Su familia debe estar muy orgullosa. Hablé con Cafaratti y le comenté, porque no todas las personas son malas. Y para que el joven vean este ejemplo, que la verdad es muy lindo, y es beneficioso porque siempre la gente le reconoce a la persona honesta. Yo estaba tan feliz porque, aparte de la pérdida, que en estos momentos no estamos bien nadie, nadie está bien económicamente, el que me lo devolviera me llenó el alma. Me llenó el alma porque es un gesto muy noble, muy noble que prácticamente se ha perdido. Por eso es que lo recalco, es digno de imitar, es muy honesto de su parte, ha sido un chico que me demostró una gran persona. La verdad, yo me sentí muy, muy bien, no solamente por la plata que era importante, pero sino por su gesto. Es un gesto muy noble. Hay cosas buenas, cosas buenas que alegran la vida, como esto. Es algo muy, muy maravilloso que me sucedió, que nos sucedió a los homicidios también, porque fue él. Pero, no, una cosa muy, muy buena en lo económico y en lo moral. Es cierto, un gesto muy bueno.